La sesión del suelo de titularidad pública para la construcción del colegio contado Juan XXIII era uno de los excedentes que según ha jurado el alcalde José Diego García Urano, pertenecía bloqueado desde años atrás. Horas o ocho días después de tomar posión, el nuevo gobierno local ha aprobado hacer dos parcelas a la fundación que ha contado a los trabajos de construcción de este nuevo colegio contado en la zona oeste del término municipal en rollo y medio. El nuevo colegio se construirá en fases y abrirá a su puerta el curso 2012-2013. El primer ILL ha incidido en que se trata de un centro concertado, no privado. El colegio se va a estar en dos fases, en un lugar que es el marizón ILL y de los excedentes con la idea de la insinidad. Son fases productivas de la colegio inicial por ejemplo que ambas se han construido en el plazo de los tres años. La idea es el proyecto que se ha meto para el curso 2012-2013, que es el último paso de un solamente en el que empieza ahora, pero sí va a lo que pensaría en perspectiva de la noche. Unicamente se trata de colegio concertado, por tanto es un colegio no privado, sino que es un colegio que trabaja en la Junta de Andalucía y al que podrá acceder con los muchachos que se ponen a la vida con acá, que no normalmente le expone. La cesión de suelo se hace por un periodo de 75 años. Una vez concluir este tiempo, tanto las celas como las instalaciones que en ellas se edifiquen verán hacer de tu larga pública. Desde Fundación Santa María la Victoria se ha agradecido a Ayuntamiento que se hayan dado los pasos finitivos para que este proyecto sea una realidad. Quiero decir, en nombre de la Fundación, a veces, a la población principal, nosotros estamos viviendo para que este proyecto sea una realidad y podemos tener una medida de desespero que está aceptado, visto que la población necesaria tiene una actitud de inocencia ya de 60 años. Las pastelas están brozadas y juntan el correspondiente estudio geotécnico. El consistio ha informado también favorablemente al proyecto físico que trabaja en la ejecución. La intención de la Fundación Santa María la Victoria es iniciar los trabajos de construcción en noviembre. Gracias. 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 Gracias.